Número uno del sector de dictámenes, asimismo pedirse adhiera como punto del orden del día una iniciativa que presenté el día de hoy referente a la autorización para que nuestro municipio participe en la estrategia ALE, el cual es un mecanismo para brindar atención a la violencia de género en el estado de Jalisco, donde pueden participar la totalidad de los municipios de nuestro estado, teniendo prioridad los municipios que están registrados con mayor número de feminicidios y desaparecidos de mujeres y niñas, que estén señalados dentro de la declaratoria de alerta contra las mujeres, situación que tristemente desde nuestro municipio está dentro del estado, programa mediante el cual como municipio se puede obtener un apoyo por 660 mil pesos, el cual daría vida a una unidad especializada para la atención integral a las mujeres víctimas de violencia, en la cual se brindaría atención a mujeres víctimas de violencia, así como la adquisición de herramientas electrónicas que servirían como aliadas en el monitoreo y auxilio de las mujeres. ¿Es cuánto? Gracias, compañera regidora. Continuamos con la compañera Berut. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el día de hoy presenté a secretaria general y, señor secretario, usted tiene la solicitud, coincide con el de la compañera Jair. Para ello, quiero decirles que el día de hoy sostuvo una reunión con el Instituto de la Mujer para que en esta sesión de ayuntamiento se emitiera en el orden del día la solicitud de punto de acuerdo para participar en la estrategia Ale dos mil veinte que emite el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y en esta solicitud de punto de acuerdo estoy solicitando que se autorice que el presidente municipal o síndico del municipio sean los autorizados para la suscripción del convenio de coordinación en caso de resultar seleccionado y se designe a la titular del Instituto Municipal de la Mujer como responsable de ejecutar el proyecto. El día de mañana estaremos participando en un league a nivel estatal para que podamos esclarecer la manera en que se va a trabajar él o los proyectos a proponer. De acuerdo a las reglas de operación que fueron emitidas en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, contienen los lineamientos generales para la operación de la estrategia denominada Ale para los municipios del estado de Jalisco. Yo pedirle, señor secretario, compañeros, que sea tomado en cuenta pues el oficio que emití con antelación a la Secretaría General de este ayuntamiento y de igual manera como presidente de la Comisión de Equidad de Género, pues es un trabajo que se ha estado trabajando de manera colegiada también con la directora del Instituto Municipal de la Mujer y que se pueda llevar a cabo estas tres puntos en aprobación. Es decir, primeramente que se autorice al presidente municipal o síndico para la suscripción del convenio de coordinación. En caso de resultar seleccionado se designe la titular del Instituto de la Mujer como responsable de ejecutar el proyecto y por supuesto que aprobemos la participación en esta estrategia Ale dos mil veinte, pues es así como lo solicitan la convocatoria a los municipios del estado de Jalisco. Cabe señalar y que es muy lamentable que estamos participando, que podemos participar en este convenio porque el municipio de Auclán se encuentra propuesto en la cobertura de la estrategia por ser considerado uno de los municipios en el estado con mayor índice de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Por eso es que podemos acceder a este apoyo económico de seiscientos sesenta mil pesos. Entonces, pido que se tome en cuenta el punto de acuerdo, pero por la Comisión de Equidad de Género que me honra en presidir y también por haber emitido la solicitud con mayor antelación ante la Secretaría General de Ayuntamiento. Gracias, compañera Berud. Ahora procedemos con el compañero Mardueño. Sí, compañero, buenas tardes. Pedir que se baje el punto cuatro del anexo debido a que hace falta el contrato con el que se va a manejar dicho dictamen. Cuatro dictamen. Cuatro dictamen. Bien, gracias, compañero Mardueño. Seguimos con el compañero. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, regidores. De igual manera solicito al pleno su anuencia de aprobación para bajar de punto, de acuerdo de lo que son dictámenes, el punto número seis. En razón de que el mismo fue presentado incompleto y se necesita completar la información que se debe adexar para su estudio. Gracias. 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 Bien, secretario, solicito continuar con la sesión. Bien, presidente, previo a aprobar la orden del día, someto a votación que se apruebe integrar los puntos que metieron los regidores Jadip, Birut y Walter a la orden del día y aquí puedes ver si como son que se desahogan en un mismo punto los dos oficios ya que son el mismo programa de la estrategia Ale entonces que se suban los puntos y que se toquen en un mismo tema las dos iniciativas entonces, ¿quién? Sí, cómo no al final de cuentas es un beneficio para el municipio esperemos que prospere ya tenemos un trabajo avanzado a través del Instituto Municipal de la Mujer que se respete que es primero en tiempo en forma, sea primero en tiempo y adelante Gracias compañera Adelante secretario Ok, bien Antes de la compañera Jadip ¿Quiere hacer eso de la voz? Sí, muchas gracias Me gustaría nada más manifestar que este programa la estrategia Ale no es exclusiva para los institutos de la mujer esto va dirigido a la totalidad a los 125 municipios del Estado de Jalisco y se les da prioridad a un enlistado de municipios que tienen las condiciones de violencia y de desapariciones de niñas y de mujeres en este caso pues Autlán pertenece a este listado y a donde va dirigido es a crear una unidad de comisaría especializada para la atención de mujeres con violencia entonces esto va relacionado yo lo presenté en mi carácter de regidora de derechos humanos y porque también soy vocal de la comisión de seguridad pública que los dos temas tienen relación con la estrategia Ale es cuanto gracias compañera Jairi bien quien esté a favor de ingresar estos puntos a la orden del día silba levantar su mano bien se aprueba por unanimidad presidente ahora quien esté a favor de que se bajen los dos dictámenes de la orden del día es el primero el uno el cuatro el cuatro y el seis si efectivamente el uno cuatro y seis en económica quien está a favor levanta su mano bien ahora si presidente procedo a aprobar a la orden del día regidoras y regidores quien está a favor de aprobar la orden del día ya con las modificaciones realizadas en económica por favor quien está a favor bien presidente se aprueba por unanimidad secretario solicito continuar con la sesión presidente el siguiente punto orden del día es el número tres consistente en la lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones anteriores que se citan a continuación ordinaria de fecha 24 de enero de 2020 extraordinaria de fecha 29 de enero del 2020 ordinaria de fecha 11 de febrero del 2020 extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2020 y extraordinaria de fecha 5 de marzo del 2020 en virtud de que en forma previa a la presente sesión les fueron circuladas las actas antes mencionadas es que solicito al secretario que se someta en votación económica la aprobación de las normas Sí, presidente Compañeras y compañeros regidores en votación económica solicito si van a tener la afirmativa de aprobar las actas antes citadas Bien, presidente se aproba por unanimidad Secretario, solicito continúe con la sesión Bien, el siguiente punto del orden del día es el número cuatro consistente en la lectura discusión y en su caso aprobación de los comunicados recibidos y presentación de iniciativas Secretario, solicito de lectura a los comunicados recibidos y a la presentación de iniciativas Bien, informa este pleno que bajo inciso uno del presente punto del orden del día usted ciudadano presidente presenta oficio número ciento veintiséis diagonal cero tres diagonal dos mil veinte recibido con fecha tres de marzo de este año en el cual se dirige a este honorable ayuntamiento para hacer su conocimiento respecto de la recomendación dos diagonal veinte veinte emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos durante la celebración del Carnaval Autlán mismas que se desprenden de las quejas trece trece y diagonal dos mil diecinueve y diagonal tercero y su acumulada trece cuarenta y tres diagonal dos mil diecinueve y diagonal tercera motivo por el cual somete a la consideración de este pleno las peticiones emanadas de la recomendación en mención sí compañeros regidores y regidoras pongo a su consideración el presente punto de la orden del día de ser aprobado sea para los efectos de que se gire la debida instrucción a la comisión que corresponda a efecto de que desarrolle y realice una planificación de los puntos materia de la recomendación que nos ocupa como consecuencia de la aceptación que se hizo de la misma el pasado veinticuatro de febrero de dos mil veinte mediante oficio ciento catorce diagonal cero dos diagonal veinte veinte si no existe consideración alguna solicito secretario someta a votación de este pleno punto que nos ocupa sí presidente compañeras y compañeros regidores en votación económica quien esté a favor se va a levantar su mano bien se aprueba por unanimidad presidente ok secretario solicito continúe con la sesión bien informa este pleno que bajo inciso dos del presente punto de orden del día el ingeniero walter alejandro méndez parra en su carácter de regidor presente escrito recibido con fecha doce de febrero de este año en el cual se dirige a este ayuntamiento para poner a su consideración la iniciativa de acuerdo para que por medio del pleno del h ayuntamiento constitucional de aután se autorice a los ciudadanos presidente municipal síndico municipal servidor público encargado de la secretaria general y funcionario encargado de la escena municipal realizar la compra y suscripción de los instrumentos jurídicos necesarios para la adquisición de una plataforma lobo o cama baja usada en buenas condiciones para el módulo de maquinaria de este ayuntamiento sí compañeros regidores y regidoras pongo su consideración el presente punto del orden del día y de ser aprobado es que de conformidad lo dispuesto por el artículo ciento uno fracción tres tercer párrafo del reglamento interior de este municipio sea para los efectos de que se gire la debida instrucción a la comisión o comisiones que correspondan a manera de que se realice el estudio y análisis del presente solicitud y de encontrarla ajustada e interponiendo los intereses de nuestro municipio dictaminen lo que en derecho corresponda adelante por mi compañera el compañero ah perdón perdón disculpa con su venia señor presidente compañeros regidores nada más una aclaración en este punto que se nos somete a consideración es un punto de acuerdo lo cual no no tiene que ser turnado a comisiones ya que es un punto que se tiene que decidir sin el estudio de comisiones es es necesario indiscutiblemente que contemos con este equipo pero de igual forma es necesario conocer si contamos con los recursos económicos suficientes para para hacer esta adquisición por lo cual solicito que este punto se aplace para la próxima sesión y al mismo tiempo se le llame a la tesorera municipal para que nos informe si contamos o no con el recurso económico es cuanto gracias compañera hay de adelante compañero walter si con su venia señor presidente efectivamente esta iniciativa a lo que señala la compañera hay de no no pediría que no se tornara a comisiones y quisiera también resaltar la importancia del contar con un lobo hoy ya que los trabajos de infraestructura no nada más se llevan a cabo en la cabecera municipal creo que se están descuidando mucho las agencias y delegaciones sobre todo en el trabajo de infraestructura y actualmente usted señor presidente está enterado de que ya están por salir más maquinaria pesada del módulo de talleres entonces lo que se nos ha imposibilitado a lo largo de este tiempo es el traslado precisamente de las excavadoras de la maquinaria como la compactadora de toda esa maquinaria que no puede trasladarse vía terrestre esta maquinaria que se está solicitando es de extrema urgencia puesto que ya están próximamente llegar también el temporal de lluvias donde se van a volver a desasolvar aquellos arroyos a darles rehabilitación a los caminos rurales a los caminos sacacosechas la inversión aproximada yo no quise presentar una cotización puesto que eso le corresponde a la comisión de adquisiciones es un promedio de oscila entre los doscientos sesenta trescientos cincuenta mil pesos yo considero que no es una cantidad muy elevada simplemente se puede postergar para una situación económica más favorable pero que queda aprobada por ante por ante la acción con la finalidad de tener ya el equipo necesario por el para el ayuntamiento para los trabajos a desarrollar principalmente el módulo de a toda máquina los trabajos en agencias y delegaciones que muchas de las veces son de extrema urgencia entonces compañero lo pongo a su consideración es un tema urgente es un tema donde se requiere mucho el traslado de la maquinaria y atender ya de una forma más constante sin estar esperando a que los particulares que nos hacen el favor de prestarnos el lobo hoy pues estar esperando y perder hasta una semana o más dentro de del equipo necesario para trasladar este tipo de maquinaria lo dejo a su consideración espero que que sea favorable es cuanto señor presidente gracias compañero walter adelante compañero guillermo gracias si me escucha ok este el motivo de mi intervención solamente va enfocada no la propuesta excelente es buena este la iniciativa este la apoyo regidor walter regidor ajedí también con nomás con una salvedad en la iniciativa si bien es cierto no vienen las cotizaciones no vienen cotizaciones y deja deja abierto un un vacío este mi propuesta va encaminada a que sea enviada a comisión pero no con el fin de que de cómo se puede mal interpretar tenemos la necesidad de la adquisición de ese de esa pieza de ese cama baja pero al mismo tiempo este por la situación de que la persona que la presta de ocasiones no tiene disponibilidad de prestarla y lo y dejamos trabajos de este ayuntamiento de agencias y delegaciones y de aquí mismo del municipio para mover de un lado a otro este la maquinaria pero sí muy importante que sea analizado por la comisión de hacienda y no como hace un momento lo escuché por varias áreas en mi propuesta es que sea directamente este comisionada a la a la comisión de hacienda y de igual manera su servidor soy vocal en la misma este esto lo hago con la con su anuencia y con su autorización si me permiten este menos del término que prevé el reglamento de la del municipio en menos de los 30 días estará ese dictamen eso lo 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 prometo y lo cumplo hago mi observación si me permiten y con la anuencia los compañeros si desean que se que se vaya a comisión me hago responsable de ese dictamen bien voy yo y luego si este compañero si yo también apoyo la la propuesta del compañero walter ya que de verdad es un es un gran situación que nos está atrasando demasiado en los trabajos que se tienen que hacer de las agencias y las delegaciones y algo muy cierto es de que estamos muy cerca del temporal de lluvias y el tiempo nos es insuficiente ya que estamos nosotros en espera de que nos presten verdad este las las camas bajas que nos tengan desocupadas los dueños y pues bueno eso es parte de ahora sí como un engranaje que se tiene que poner a la maquinaria para que también esté en pleno funcionamiento ya que es muy difícil trasladarla por la situación de que no tenemos esta cama baja y si por eso yo les pediría también someterlo a votación hoy mismo y luego ver la situación de con hacienda verdad para que en tiempo pudiera hacer o ir haciendo un guardadito para poder este comprarla en cierto momento porque si la verdad si urge gracias adelante compañero si presidente en el mismo sentido entiendo la necesidad de la cama baja realmente tenemos muchos tiempos muertos de la maquinaria por lo mismo que no se puede trasladar a las áreas de trabajo y es importante pero también es muy importante cumplir con la ley de compras del estado de Jalisco donde se tienen que manejar las tres cotizaciones y tiene que entrar como dice el compañero síndico pasar por ese proceso de las cotizaciones que es un proceso que no podemos evitar bien adelante compañero secretario bien pues entonces es que se vaya a comisión o se apruebe no sé bueno someto la votación bien pues quien esté quien esté a favor de que se apruebe directo la compra de directo 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 bien se escucha buenas tardes a todos compañeros mire presidente sólo únicamente quiero hacer una participación invitándoles a los compañeros que se manifiesta con un voto a favor de una compra directa este que no dudo de la de la importancia o de la necesidad que tiene el municipio por por una cama baja sin embargo hay que meditar en este momento cuáles son las condiciones económicas bajo las cuales funge la administración pública y sobre todo y la más importante tiene que ver con el concepto de cómo nosotros podemos aprobar una iniciativa de punto de acuerdo que como bien lo dice el síndico que es el representante jurídico legal del ayuntamiento adolece de las condiciones que le permitan considerarla como una una iniciativa de punto de acuerdo completo entonces aquí estamos nosotros sujetos a emitir un voto un voto a favor de una compra en la cual ni siquiera conocemos el monto en la cual no existe ni siquiera una cotización o una serie de cotizaciones que la ley de disciplina financiera establece es una irresponsabilidad entonces me invitas mi participación es para invitarles a que mediten esta parte no entenderse esto como una negativa sino como una invitación a que las propuestas que se hagan en este pleno pues sean propuestas que vengan de un corte completo y evitemos así la situación que ha acontecido de manera muy notoria donde estemos bajando los puntos del orden del día entonces yo de antemano indico que la voto en contra no porque no se requiera sino porque hay un planteamiento equívoco erróneo y sobre todo incompleto de lo que tiene que ejecutarse ante una compra por parte de la administración pública municipal gracias compañeros aquí una observación también esto se diría el comité de adquisiciones definitivamente verdad antes no el voto que yo estoy emitiendo no el personal es para que se le empiece a dar proceso pero tiene que pasar por el comité de adquisiciones el cual tiene que ser es todo el proceso y presentar la cotización 1 cotización 2 cotización 3 las cotizaciones que se requieran y este pero si dejarla que esta esté caminando porque la verdad tengo muchas quejas de agencia y delegaciones y tengo diario la situación acá por parte de saber de que dicen es que no tenemos la cama baja la cama baja entonces si nosotros no les otorgamos infraestructura para la movilidad de esta se vuelve obsoleta porque ha pasado hasta 15 días de la maquinaria y ahorita me decía me comentaba el compañero goretis que ya hay que bajar la maquinaria de allá de san francisco de arriba ya está terminando todas agencias y perdón esas delegaciones agencias perdón y pues ya necesario bajar la supera para empezar lo que son los descensores acá también lo que son los pozos y demás entonces bueno en esa situación iba mi voto en que no se compra de inmediato sino que se pasará por un comité de adquisiciones como tiene que ser y es reglamentario verdad gracias compañero guillermo no compañero servando gracias solamente pronunciarme este que si en este en esta iniciativa vinieran ya anexadas la obviamente las cotizaciones mi mi sentido de voto será distinto solamente con esa observación este por qué porque hay un sustento en base a que respaldarlo no es que no quiera simplemente que hay que continuar con un protocolo a seguir y no brincar de ciertas formas es todo pero cuentan con mi apoyo bien adelante compañero servándolos y el compañero walter si gracias compañero buenas tardes compañeros este regidores para decirles que el mi voto es en el sentido propiamente de la observación que hace nuestro secretario el síndico perdón del ayuntamiento en el sentido de que se tiene que revisar las cotizaciones y demás debido pues a la gran importancia que se tiene de tener este maquinaria dentro del ayuntamiento y por la necesidad expresa de las agencias delegaciones y nuestra propia comunidad en ese sentido entonces esperamos para que se haga la revisión como debe de ser y el trámite correspondiente adelante compañero walter sí gracias presidente nada más para hacer la aclaración de que como lo comenté no presenté cotizaciones porque no es una de mis funciones para eso está como usted bien lo señala señor presidente ya sea la comisión o el comité de adquisiciones la iniciativa la presenté desde el día 12 de febrero que en aquel tiempo el dólar oscilaba entre los 16 17 pesos actualmente el dólar oscila entre los 20 24 pesos entonces por la fecha hubiera sido un promedio la cantidad que se hubiera autorizado la cual en este momento hubiera sido rebasada por los incrementos que ha habido y recordemos que ese tipo de maquinaria se cotiza en dólares no es en pesos mexicanos la intención también es adquirir la usada no nueva usada rebasa más del millón de pesos entonces lo que yo sugería y por eso se sometió a consideración no es una adquisición directa como se señaló es una propuesta que como usted lo señaló pudiera ser aprobada por el pleno para turnarse al comité de adquisiciones comité de adquisiciones haría lo correspondiente a la licitación con las tres los tres presupuestos y en base a ello tomarían la más apropiada para para hacer la compra recordemos también que una licitación se lleva 30 días no es una licitación o una compra directa que a un proveedor se le va a hacer la adquisición entonces por eso que yo proponía que fuera en forma directa igual que usted sea un presidente una por la urgencia porque se están descuidando mucho las agencias y delegaciones con el cronograma o el organigrama que llevábamos ya dentro de la de la dirección y segundo serían 30 días como lo maneja el síndico más los otros 30 días de las licitaciones entonces si nos llevaría un tiempo mayor no a final de cuentas entonces la decisión es de ustedes compañeros yo lo que propongo es que se turnen directamente al comité de adquisiciones ellos soliciten o abran la licitación que serían 30 días y en base a eso se tomara la mejor decisión en base al costo es cuando señor presidente gracias compañero walter adelante secretario si presidente bueno nuevamente realizó la votación a la propuesta que de que la iniciativa perdón se activa se vaya a comité de adquisiciones bien quien esté a favor se va a levantar su mano bueno adelante compañero solamente es una pregunta directa que quiero hacer al compañero regidor walter si su propuesta iniciativa la modifica a que se vaya directamente a adquisiciones y allá hagan las gestiones la podemos si la modifica en ese sentido la podemos mandar y votar de una vez directa para que se vaya a directamente a compras y allá hagan la hagan las cotizaciones y de lo contrario si no se la modifica se tendría que ir a la comisión de hacienda es todo adelante compañero walter disculpe es una iniciativa de acuerdo y en el mismo pleno se se autoriza o no eso no tengo yo que hacer ninguna modificación en este caso como es una iniciativa según el reglamento así lo estipula se puede tornar directamente o en su caso por mayoría de pleno hacerse la modificación pertinente para turnarse comisión es cuanto ahora sí no sé si viene a pagar a pedir prestado de verdad quería hablar es decir compañero adelante buenas tardes compañeros regidores este para comentar partiendo un poquito de lo que comentaba el síndico hace un momento de las cotizaciones que viene siendo lo del análisis de mercado para proceder al comité de compras primero se tiene que garantizar la partida es decir la suficiencia presupuestaria que es lo que es a lo que nuestro síndico se refería de esta manera teniendo la garantizada se hace la solicitud que en este caso hubiera sido si se tuviera esos requisitos para que pudiera solicitarse al comité de compras que iniciara la elaboración de las bases de la licitación y una vez garantizando eso se convocaría el comité y sería el proceso de los 30 días etcétera etcétera pero si previamente si ocupamos a ver si se tiene la suficiencia presupuestaria porque de lo contrario el comité no puede operar con algo que no tiene precisos y no está garantizado una cantidad para realizar la compra es como una aclaración nada más compañeras para que la tengan presente igual la propuesta es muy es muy buena gracias compañera vean qué manera va a ser la propuesta para definirla sí presidente nada más regidor va a ser claro la propuesta es que hace usted y en la modificación es que se vaya al comité que se estudie la propuesta para que se apruebe estamos la de usted aquí la tengo ah ok es lo que estamos votando es el comentario presidente es el artículo 101 el tercer párrafo dice de la facción tercera cuando así lo determina la mayoría absoluta de los integrantes de la iniciativa de acuerdo puede ser turnada a comisiones si nada más regidor que su propuesta iniciativa es la cito que se autorice los recursos económicos necesarios para la adquisición de una plataforma lo voy o cama baja lo que la su iniciativa es para que se autorice la compra si usted dice que la propuesta es cambiar para que se vaya a la comisión adelante con más que usted diga que sí adelante sí claro que sí compañero gracias señor presidente efectivamente está como iniciativa de acuerdo y como bien lo señala el secretario general la iniciativa de acuerdo en el párrafo tercero dice la iniciativa de acuerdo tiene carácter de dictamen por lo que no se turnan comisiones una vez presentada se agenda en el punto correspondiente del orden del día a la sesión que corresponda y se procederá a su análisis discusión y resolución cuando así lo determina la mayoría absoluta de los integrantes de ayuntamiento porque se requiere mayor tiempo para su estudio la iniciativa de acuerdo puede ser agendada para la siguiente sesión es como lo está manejando entonces incluso cuando así lo determina la mayoría absoluta de los integrantes del ayuntamiento la iniciativa de acuerdo puede ser turnada a comisiones es lo que yo señalo aquí que aquí ya depende de la mayoría absoluta de los integrantes de pleno de la modificación que se requiera se vaya a realizar ya sea que se torna a comisión permiso presidente sí regidor de hecho es lo que voy a proceder a la votación entonces va a estar claros porque no estamos bien entonces quien está a favor ojo voy a decir la quien está a favor de que la iniciativa se apruebe así como está de que se autorice la compra inmediata sin necesidad de ver otras áreas económica quien está a favor levanta su mano sí quien esté a favor de que se vaya a comisión o que se estudie levanta su mano bien entonces abstención pero no votaste a favor ah ok ya perdón perdón gracias regidor bien entonces sí quedamos claros que fueron dos votaciones primero para aclarar si se aprobó o no la iniciativa como estaba y ya se aprobó para ir a comisión bien secretario solicito continúe con la sesión bien eh informo este pleno que va a conciso 3 del presente punto don del día el licenciado Héctor Agustín Ábalos Rodríguez responsable del patrimonio municipal y reclutamiento de este ayuntamiento presenta oficio número 022 diagonal 02 diagonal 2020 recibido con fecha 18 de febrero de este año en el cual se dirige a este honorable ayuntamiento solicitando su autorización para la baja de bienes muebles de propiedad municipal que están inutilizados o que su reparación es incosteable y que se encuentran en los diversos departamentos municipales bien compañeros regidores y regidoras pongo a su consideración el presente punto de la orden del 10 de ser aprobado se autorice al solicitante dar de baja los bienes muebles enlistados dentro de la presente solicitud solicitando los mecanismos reglamentarios para su depuración y desechamiento si no existe consideración alguna solicito secretario someta votación económica el presente punto de la orden del día el día de ayer por la tarde que recibimos el orden del día y los anexos para tratar esta sesión de ayuntamiento me percaté en este punto de los diferentes bienes muebles que pretenden desechar porque su reparación es incosteable y que se encuentran en los diversos departamentos municipales considero que es importante que como hay muchos bienes muebles que están elaborados con fierro, con lámina por ejemplo hay motocicletas, ahí viene estipulado algunos aspectos como motocicletas y muebles elaborados con fierro o con lámina pues se tenga considerado la compra o más bien la venta de este fierro, de este material o que pueda ser así y que pueda utilizarse en beneficio de la comunidad es más, si se están dando de baja algunos bienes muebles pues que probablemente con ese recurso se pueda adquirir algunos de los bienes muebles que se están desechando entonces es la propuesta para que se tome en consideración en este punto de acuerdo, gracias Gracias compañera Beru Adelante compañera Heidi Sí, nada más solicitar que la información descriptiva de los bienes que se pretenden dar de baja sea completa debido a que la información que por lo que refiere a las motocicletas es ambigua ya que no describe ni el modelo ni el número de motor y por lo que vea los vehículos automotores tampoco incluyen la información completa aunado al que el valor que se les ha asignado es muy bajo y que una vez que estos se han dado de baja pues que se transparente su recurso final y que el mismo sea ingresado a Tesorería Municipal es cuanto Bien, gracias compañera Heidi Bien, adelante compañero Maldueño Presidente, en el mismo sentido hoy me trasladé al taller municipal y platicé con la persona que repara las motos de seguridad pública y algunas de ellas pueden salir piezas para reparar entonces para que se considere no vender al 100% todas las motos se pueden dar de baja pero se pueden utilizar algunas de las partes para reparación Bien, gracias compañero Maldueño Bien, compañeros regidores y regidoras supongo su consideración en el presente punto de la orden del día de ser aprobado se autoriza al solicitante dar de baja los bienes muebles en listados dentro de la presente solicitud respetando los mecanismos reglamentarios para su depuración y desechamiento y agregando que también se haga la valorización de cuánto sería la recuperación en la venta como chatarra y así como lo se quiere la compañera Berio lo se quiere también la compañera Heidi y ver también la posibilidad de antes de la venta también lo que es rescatable que puede ser utilizado para las otras motocicletas o sea, dejar refacciones y ya lo que queda en el carcaje ya venderlo como fierro viejo, ¿verdad? Adelante secretario Sí, presidente Bien, compañeras regidoras y regidores en votación económica quien esté a favor se debe levantar su mano Bien, se ha aprobado por unanimidad, presidente Bien, secretario, solicito continuar con la sesión Bien, informo a este pleno que bajo ISO 4 del presente punto de orden del día el ingeniero Walter Alejandro Méndez Parra en su carácter de regidor presente escrito recibido con fecha 21 de febrero de 2020 en el cual se dirige a este honorable ayuntamiento para presentar la iniciativa de acuerdo para otorgar apoyo económico de 15 mil pesos con las utilidades obtenidas del Carnaval Autónoma 2020 para las personas accidentadas consideradas de moderadas a graves en el desfile del entierro de mal humor del Carnaval Torino 2020 realizado el día 15 de febrero de este año Bien, compañeros regidores y regidoras pongo en su consideración la solicitud que se realice en el presente punto de la orden del día Adelante, compañero Walter Sí, con su venida, señor presidente nada más, pues como se dice por ahí dijo en alguna ocasión la compañera regidora el café ya se enfrió no se le dio la importancia requerida en su momento para los apoyos que como en este caso se señala en la iniciativa no es una indemnización es un apoyo económico para aquellas personas que por la situación que se vivió no tuvieron el apoyo por muchas autoridades los gastos que se realizaron fueron a nivel particular tengo el listado que emitió protección civil yo señalo no a la totalidad del listado sino a aquellos que realmente tengan lesiones considerables que fue el caso de una persona vecina del Gruy ahorita precisamente estoy contactándome con ella fue de un compañero también, un vecino de aquí de Autlán Adrián Jiménez que también hasta la fecha sigue teniendo secuelas en su ojo tiene un daño en el nervio ocular que le impide tener visión con los dos ojos de forma independiente y lo que yo propongo es apoyarlos con esos 15 mil pesos por los gastos económicos que se están generando que no les permiten muchas de las veces llevar a cabo sus acciones laborales cotidianas por aquí tengo también el dato de la persona del Gruy, un masculino de 67 años el cual tuvo que ser trasladado al centro médico desde el día 16 de febrero con fractura maxilofacial en los lóbulos oculares igual me enteré que el bebé que él estaba cargando o tenía en brazos al momento del impacto por las cuestiones del caballo el bebé caía al suelo quedó inerte no tenía signos vitales afortunadamente un paramédico fue el que muy a tiempo lo reanimó lo revivió, se puede decir y pues estaban a la espera también de un médico especialista para ver si no tenía una lesión grave o considerable entonces la intención no es para darle a todas las personas que están dentro del listado puesto que las lesiones son variadas las más importantes son 6 según el reporte que se está manejando 7 necesitan un seguimiento médico no son las 40 y tantos que se está señalando en el listado donde van a requerir terapias van a requerir medicamentos y una atención médica prolongada entonces yo en su momento esta iniciativa la presenté pues desde el mes de febrero y pues ya estamos el mes de abril y aún así las personas que resultaron no tengo el dato ahorita actual pues sí, sí requieren un apoyo económico yo lo pongo a su consideración como lo señalé esta iniciativa se presentó desde el día 21 de febrero para solventar un poquito las necesidades económicas familiares ¿por qué? porque muchos de ellos eran padres de familia eran esposos eran el sustento del la misma del mismo núcleo familiar y en su caso como en el caso de este señor de 67 años tuvieron que trasladarse o turnarse los cuidados que tenía el señor en tarea intensiva en la ciudad de Guadalajara y pues básicamente tuvieron que dejar de trabajar tanto el esposo la esposa hijo e hija y un promedio de dos o tres familias para poder estar ahí con él en el centro médico entonces es por eso que yo en su momento peticioné este apoyo por parte del municipio que creo que tenemos una responsabilidad por el tema de seguridad que se debe de llevar a cabo dentro del carnaval puesto que son festividades municipales y minimizar o amortiguar un poquito el gasto económico que se generó en su momento es con señor presidente bien nomás una aclaración tuve una reunión yo con el dueño del caballo y con su abogado el cual me mostró la lista también que mostró protección civil y contactó a todos los los lesionados y bueno llegó un acuerdo con ellos de apoyo para porque se hizo cargo irresponsable en la persona dueña del caballo inclusive yo hablé con cuatro o cinco personas directamente en el cual si había hablado el abogado no hablé con su totalidad pero yo para verificar que si se estaba haciendo así no en orden no sé qué sino brincando y salteando y si bien habían recibido la visita y la llamada del abogado al igual cuando pasó el percance este estuve yo en lo que es en el IMSS verdad donde no se me permitió entrar pero sí sí dar dar a salir el director para que le diera la gente ahora sí que un un pues cómo estaba trabajándose la la emergencia porque la la familia estaba muy preocupada ya salió pedí que diera la información la dio cuántos médicos estaban trabajando y demás luego nos trasladamos al hospital regional ahí puede estar directamente con con este con algunos afectados inclusive vimos ahí la situación de que para que estuviera pronto la unidad de rayos X móvil para poder sacar a la gente no tener que trasladar a la gente y sí logramos que en menos de media hora estuviera ahí y empezarán a inclusive a dar de alta algunos o sea yo no no siento que el municipio se haya hecho irresponsable por esta situación sino que siento que fue una situación que pues no no estaba premeditada fue una situación pues un accidente como cualquier otro desgraciadamente pues opacó nuestras festividades de ese día ¿verdad? pero lo más importante es que el dueño del caballo este se hizo se hizo responsable de los daños por las por esas personas entonces sería bueno este contactarlo usted con el abogado también para que tuviera la información se habló me comentaron de esa persona de que era maxifacial el daño que traía ¿verdad? a mí inclusive me tocó ver el mero enfrente a un adulto que fue que lo arrastró el caballo y se lo llevó de lleno como cinco metros ¿verdad? y este y sí nos tocó vivir el caos porque estábamos en la zona no estaban todos los de la tercera edad y menos válidos ¿verdad? entonces lógicamente cuando nos dimos cuenta que fue como hasta los diez minutos de lo que estaba sucediendo pues bueno ya empezamos a tomar acciones nosotros ahí como autoridades en un momento en el que se pidió que estuviera el jefe de protección civil ahí para que me estuviera informando así como el comisario de la policía entonces pues sí este quiero nomás aclarar de que si hubo responsabilidad inmediata por parte de nosotros de ir a ver a la gente porque lógicamente todas estas festividades se conforman de gente la convocatoria que hay en nuestra festividad cada día es más grande y quiero también aclarar que un año antes yo ya había hecho la observación de los caballos y había pedido que hubiera organización en cuanto a esto porque estaba por el punto de pasar un accidente con un cantante que iba en el caballo y se vio y se andaba resbalando también hicimos la la observación en su momento pero pues bueno nos dijeron que estábamos atentando contra la tradición de los caballos y que nos íbamos a meter en un gran problema y por eso paramos la situación esa pero pues bueno ese no es mi punto de vista y aclararles que si estuvimos bien al pendiente de la situación en la que estaban todos y cada uno de los lesionados que hubo dentro de este accidente adelante compañero y luego y hola compañero perdón va primero el compañero Gustavo y luego usted el compañero Walter si gracias presidente considero que la propuesta de nuestro compañero ingeniero Walter es muy loable pero si no podemos dejar de analizar y valorar que existe un proceso jurídico ya y existe un responsable que es el dueño del caballo entonces así como lo mencionas presidente si ya está en contacto con ellos nosotros debemos de esperar el resultado de este proceso que se desahogue todo el proceso y ver y esperar que se haga justicia tal cual lo marca la ley si en base a eso no se logra pues ahora sí ver la forma de cómo apoyarlos pero sí yo considero pertinente esperar que se desahogue este proceso y sobre todo que se asesore jurídicamente a las personas involucradas en el accidente entonces la primera oportunidad es dejar en clara la postura del municipio que es apoyarlo en la medida de las posibilidades existe un proceso y existe un responsable creo que nosotros como ayuntamiento lo que está a nuestro alcance en este momento apoyarlos jurídicamente para que desahoguen a la brevedad esa cuestión es cuanto presidente gracias compañero adelante compañero Walter si nada más para hacer mención el día de ayer al igual que tengo una conversación ahorita con la persona una de las hijas del señor 67 años me estaba comentando que pues que hubo un reclasificativo de lesiones que su rostro el rostro en este caso del señor se va a ir deformando gradualmente con el paso del tiempo según los especialistas de maxilofaciales a causa de que no se le realizó la cirugía por cuestiones de cardiopatía que se le detectaron en el momento tienen la hoja de alta que expresa que él sale con el mismo traumatismo y le pregunto yo que si no ha ido alguna persona o se ha contactado para ver la situación pues que se ha presentado con esta situación y me dice que no que no ha tenido visita absolutamente de nadie y yo lo que proponía señor presidente esta es una fiesta familiar el carnaval del municipio y como ayuntamiento yo creo que 15 mil pesos para un promedio de situaciones de gravedad que puedan llegar a ser a lo mucho 10 personas que realmente hasta la fecha van a seguir asistiendo a citas médicas a la ciudad de Guadalajara es una nada como bien dice aquí el compañero regidor hay una responsabilidad ya que se lleve a cabo el trámite jurídico incluso creo que el propietario del caballo no se ha puesto en contacto con estos señores pues eso se puede llevar años regidor esto no es para 6 meses o 7 meses esto es para mucho tiempo situación que va a verse mermado tanto familias de aquí del municipio como los que vinieron de visita como el caso de la persona del grullo el ciudadano Adrián Jiménez tuvo sus lentes creo que utiliza la parte de los problemas físicos se le quebraron unos lentes que son piezas caras la cámara fotográfica resultó dañada entonces son situaciones que una cámara pues de esas no cuesta 15, 20 mil pesos son cámaras de arriba de 30, 40 mil pesos los que son reporteros me han de entender esa situación y yo lo que comentaba era como acto humanitario del municipio presidente en su momento no teníamos el tema de la contingencia 15 mil pesos para a lo mucho creo yo los que realmente siguen con lesiones de gravedad 150 mil pesos es una nada y sería un apoyo también por la situación que están viviendo actualmente de seguir yendo a la ciudad de Guadalajara a consultas y atención médica es cuanto y lo dejo a consideración de ustedes señores regidores adelante compañero síndico bien mi observación es es en cuanto que debemos solamente por el momento apoyar a los lesionados con la asesoría asesoría legal para que esto tenga llegue a buen fin si intervenimos nosotros de otra manera vamos estamos aceptando responsabilidad de culpas cuando el dueño del caballo cuando el dueño del caballo tiene que hacerse responsable por su actuar o el accidente ocasionado nosotros somos terceros somos terceros y esto ante el ministerio público en su momento igual quizás ya se está llevando medios alternos en solución de conflictos la hablaba hace un momento de una cámara de lentes y demás todo eso entra dentro la reparación del daño y al llegar a un acuerdo reparatorio se abarca todo ello ahorita entendí que apoyáramos con 15 mil pesos para ello para otro pero eso mismo eso finalmente lo va a reclamar la persona afectada ante la reparación del daño y será de manera voluntaria que lleguen a la cuerda entre las partes en su momento de haber alguna irregularidad del municipio apoyaremos apoyaremos a las necesidades o a las faltas o a las cuales las personas lesionadas siguieron o continuaron siendo afectadas bien adelante compañero Walter luego compañera Jairi si nada más para hacer la aclaración por si alguno de ustedes no leyó la iniciativa el punto de acuerdo es que el apoyo económico de los 15 mil pesos sea con las utilidades obtenidas del carnaval Autón 2020 es decir si hubo utilidades el año pasado de una cantidad considerable en estas 100 mil pesos 150 mil pesos que llegaran a ser no es una cantidad que vaya a desfalcar al mismo municipio y como lo señale aquí dice para las personas accidentadas consideradas como moderadas a graves que es el caso que yo estoy señalando aquí lo que se está solicitando es que se aporte con las utilidades previas del carnaval no del mismo municipio que no salga de las arcas municipales sino que como es una fiesta precisamente familiar para toda la región sea la misma que los apoye no es una no es una no es una indemnización es un apoyo por parte del municipio hago esa aclaración no saldría de las arcas municipales y no sería una cantidad muy elevada es cuanto señor presidente muchísimas gracias gracias compañero Walter adelante compañera Heidi sí muchas gracias señor presidente me gustaría compartir con ustedes compañeros regidores por las palabras que hace un momento se refirieron por parte del regidor nuestro compañero Walter sobre de que esta situación dura años esta situación se manejaba en esa sintonía hace dos tres años actualmente se trabaja en torno a juicios orales que la integración de la investigación se da en situaciones de meses hay asuntos que no llegan ni siquiera un mes cuando ya están consignados al juzgado penal aunado a esto hoy en día se le da prioridad a los mecanismos de justicia alternativa que es donde se llegan a conciliaciones y como bien lo dijo el síndico el dar un apoyo aunque hablemos no importa que fueran veinte treinta mil hablando de en este tema quince mil pesos pero es asumir la responsabilidad del acto en su totalidad del accidente que ocurrió cuando muchas veces la responsabilidad no solamente se refiere a que sea una parte o la otra los dictámenes periciales hablan también de responsabilidad compartida y aquí lo que verifican los peritos son las situaciones de tiempo modo y lugar las personas donde se encontraban a qué hora se encontraban cómo se encontraban todo eso es lo que determinan los peritos para ver en medida en qué grado fueron responsables los sujetos entonces yo digo que no se trata de apoyar un poco ni de dónde salga el recurso sino de que se les apoya a estas personas con lo justo y que el responsable se haga cargo ¿verdad? entonces es eso lo que lo que quería manifestar muchas gracias gracias compañera Edith bien secretario adelante por favor sí presidente bien compañeras regidoras y compañeros regidores en votación económica quien esté a favor se va a levantar su mano quien esté en contra abstención bien se reprueba la iniciativa siguiente bien secretario solicito continuar con la sesión bien informa este pleno que bajo ISO 5 donde el presidente punto Dorón del Día usted presidente presenta oficio número 105 diagonal cero dos diagonal dos mil veinte recibido con fecha veinticuatro de febrero de este año en el cual se dirige a este ayuntamiento para someter a su consideración la autorización para el pago a la benemérita ciudad de empleados obreros y artesanos acción civil por la cantidad de sesenta y cinco mil pesos por los siguientes conceptos rentas de cinco días para llevar a cabo recibimientos durante el carnaval autlán a los cuales se aplicó una cuota de seis mil de renta por cada evento y renta de diez días del salón de bailes en diversas fechas del año dos mil diecinueve aplicando una cuota especial de socio mutualista de tres mil quinientos por cada evento bien compañeros regidores y regidoras pongo a su consideración el presente punto de la orden del día de ser aprobado seguir la debida instrucción a la encargada de la hacienda municipal para que dé cumplimiento a lo que ha aprobado adelante compañero Walter sí con su venencia presidente nada más quiero hacer mención de respecto a los a la este punto de que los pagos fueron en base a los programas federales que se estuvieron entregando mi pregunta es ¿por qué no se utilizaron instalaciones de aquí del propio municipio que no nos generarían un pago como se considera ahorita que es un gasto cualquier acción que se realice si tenemos el auditorio solidaridad si tenemos el salón Ernesto Medina entonces ¿por qué motivo se tuvo que haber hecho una institución por decirlo en esta forma con el en el salón mutualista cobrando una cantidad que son 65 mil pesos cuando se pudo haber realizado en una de las instalaciones propias del municipio el auditorio solidaridad creo que tiene un espacio suficiente para haber llevado ahí a cabo las acciones de los programas a nivel federal y no tener que como ayuntamiento derogar un recurso económico para les cuento sí un punto de vista ahorita es la palabra al compañero esto fue para prácticamente lo que más impacta son los eventos que tuvimos como la posada los eventos del día del padre este lo que tuvimos en cuestión de lo de carnaval y lo de ahora sí que de de las donde estoy enterado de lo de bienestar la entrega de bienestar fue en apoyo a a la esa institución en que no cabía la cantidad de gentes que se que convocaban el auditorio solidaridad no se utiliza mucho porque tiene duela y daña la duela por eso casi no se hacen eventos ahí por el daño que le causan a la a la duela y este y bueno aquí el salón Medina Lima es insuficiente para la cantidad de gentes que están ahí pero bueno voy a voy a tomar en cuenta esta situación para hablarlo ya directamente con bienestar y pues bueno decirles que pues hay un costo por apoyar a la gente en verdad este pues sí digo un costo porque tenemos que absorber un costo nosotros como ayuntamiento para entregarle a bienestar y bueno en lo mío en lo particular si es para ayudar a la gente yo digo que pues la convocatoria es buena verdad porque van a recibir este si sus sus nóminas este en la comisión que tenemos ahorita o en el grupo que hicimos los presidentes municipales regionalmente por la cuestión del COVID bueno estuvimos exigiendo a lo que es a bienestar que las entregas las estuvieran haciendo ahorita prácticamente domicilio por la cuestión de que los adultos mayores pues están muy vulnerables o están muy vulnerables a esta enfermedad o a este padecimiento este entonces pedimos de esa manera pero igualmente digo hay el diálogo y la manera de trabajar verdad esto solamente nos llegó a nosotros este como un como un cobro del servicio verdad del salón y pues bueno así se los expongo tal tal y como lo hacen no lo hacen llegar la sociedad mutualista adelante compañero Gustavo y la compañera si presidente en ese mismo sentido creo que debemos ser muy puntuales en lo que estamos ofreciendo y lo que queremos transmitir a la ciudadanía el pago regularmente en el salón mutualista equivale a 7 mil pesos nosotros recibimos una tarifa especial a lo que tengo entendido y la acumulación de los 65 mil es efectivamente como tú lo mencionas por las diversas actividades que se vienen desarrollando en el transcurso del año es importante entender que si contamos como municipio con infraestructura podríamos citar a las personas a los adultos mayores quizás a la plaza cívica o a la unidad deportiva a entregarles sus apoyos pero pues cuánto nos va a costar llevar mueble llevar toldo y creo que no es digno para la ciudadanía un gasto de 3 mil 500 pesos yo lo veo más como una inversión como un apoyo a la ciudadanía y sobre todo que mandamos un mensaje de que estamos haciendo las cosas dentro de lo que cabe bien entonces si tenemos que ser muy cuidadosos con la infraestructura que tenemos bien lo dice el ciudadano presidente el auditorio solidaridad es un área deportiva que quizás saldría más caro si ponemos ahí el evento los 3 mil 500 que nos cuesta en la rehabilitación de la duela entonces si ser muy puntuales en nuestras observaciones porque al final de cuentas lo que perseguimos es generar un beneficio creo que el beneficio se está haciendo bien yo apoyo la propuesta de que se les pague la brevedad y también ver la generosidad que ha tenido la sociedad mutualista de muchas de las casos hacer permutas de deuda ellos pagan agua ellos pagan predial y a veces con las mismas rentas van generando esos acuerdos entonces si mandar un mensaje a la ciudadanía no que se está malgastando en los 3 mil 500 pesos sino que se le está generando un espacio digno a la gente que participa en dichas entregas es cuanto bien sigue la compañera Berut y luego sigue la compañera Esmeralda gracias señor presidente primeramente comentar que es muy importante que se respeten las formas y los tiempos en cada una de las solicitudes y también comentar referente a este punto primeramente agradecerle presidente a usted la justificación que hace llegar a este pleno referente al uso y a la necesidad de la renta de este auditorio de este bien inmueble de igual manera la justificación de gasto que nos acaba de proporcionar en datos el compañero Gustavo en cuanto a la cantidad real de la renta de este inmueble y por la cantidad que se está solicitando al ayuntamiento solamente volver a hacer la propuesta que la ha hecho en otros puntos anteriormente en otras sesiones en el ayuntamiento en donde se hace un exhorto a esta administración a buscar las propuestas ¿no tiene ninguna verdad? ¿sí me? ok, gracias ya está este gracias a hacer un exhorto para que previo a las diferentes propuestas como es el caso de rentar este bien inmueble primeramente se justifique se lleve primeramente a una sesión de ayuntamiento no importa que sea solamente ese punto para eso la ley nos prevé de las sesiones extraordinarias de ayuntamiento porque pareciera que estamos como los niños ¿no? los hijos en la casa cuando no piden permiso para ir a la fiesta y después justifican con los papás creo que es importante respetar las formas primeramente tomar en cuenta el pleno de ayuntamiento antes de llevar a cabo este tipo de acciones sin lugar a dudas señor presidente la justificación que usted nos da y fortalecida también por el compañero Gustavo son muy buenas pero cabe destacar que la forma también es importante respetarla gracias gracias compañera Berud adelante compañera Esmeralda con su venia presidente compañeros con su venia presidente compañeros nada más para comentarles que en su momento tuve plática con la directora de desarrollo social y una de las razones en la que se escogió el Salud Mutualista es por la zona y el hecho de que muchos de los beneficiados son adultos mayores y personas con discapacidad y revisando algunos de los lugares que tenemos aunado a lo que comenta el compañero Gustavo fue parte de la elección del porqué del lugar igual retomando lo que dice la compañera Beirut de ser posible se puede retomar esto en alguna sesión pero hay veces que por parte del gobierno federal no nos da tiempo y les avisa de un día a otro según tengo entendido es por eso a veces el porqué de las de las prisas es cuanto ¿Quién va el compañero Mardueño y luego el compañero Garay? Presidente en el mismo sentido y luego la compañera Daniela si este año se va a hacer la misma dinámica espero que a partir de julio con la contingencia que estamos pues de una vez que se autorice la renta para los espacios en los días que se van a ocupar para distribuir este apoyo de nivel federal para que ya se vaya conjunto ¿sí? Gracias compañero Mardueño sigue compañero Garay y luego la compañera Daniela Sí, con su venia presidente compañeros nada más con el objetivo de de acelerar un poquito la toma de decisión es importante presidente considerar como regidores como miembros de este pleno que esta discusión a veces resulta ser un tanto intrascendente precisamente porque en cada final de año si mal no recuerdo es en el mes de diciembre ustedes me corregirán nosotros aprobamos algo que por ley nos mandata cualquier instancia en el nivel de gobierno que se conoce como el presupuesto de egresos el presupuesto de egresos dentro del capítulo tres mil doscientos especifica claramente los servicios de arrendamiento a los que tiene derecho el municipio y si desde un principio nosotros aprobamos que dicho sea de paso erróneamente este presupuesto de egresos se estaba contemplando por los servicios de arrendamiento un monto de setecientos veintiséis mil seiscientos cincuenta pesos si aquí se está solicitando sesenta y cinco mil por lógica y no a valores entendidos por lógica esa cantidad presidente no tendría por qué haber sido ni siquiera sujeta a una discusión dentro del pleno de ayuntamiento porque el presupuesto de egresos ya lo considera entonces yo les invito a que le demos vuelta inclusive que no se considera o si lo consideran votar que se adelante pero el servicio de arrendamiento del presupuesto de egresos para este año tiene un monto de setecientos veintiséis mil seiscientos cincuenta pesos significa entonces que esa cantidad está si no se ha gastado más obviamente está considerada para que se pueda pagar gracias compañero Garay sigue la compañera Daniela y luego sigue el síndico sí presidente muy buenas tardes nada más para hacer un comentario digo desde el punto no tengo ya se hizo el uso del salón se nos está dando una tarifa preferencial y bueno hay que hay que liquidar ese saldo que hay o que se ajuste con el pago de los impuestos municipales que tuviera que hacer la sociedad mutualista nada más para hacer la recomendación entiendo que a veces hay algunos eventos en la que la cantidad de personas beneficiarias es es bastante pero también tenemos instalaciones municipales como es el auditorio de la casa de la cultura hay una cancha de usos múltiples techada que está en sistema div a las cuales también dependiendo de la cantidad de beneficiarios se pudiera hacer uso de ellas para atender atender a estas personas que necesitan acceder a estos a estos programas entonces si tenerlas contempladas saber la capacidad que tiene cada instalación para dependiendo dependiendo del uso que se le vaya a dar poder utilizar y dicho de paso pues casa de la cultura y sistema div se comunican y está prácticamente a menos de 10 metros un espacio del otro que se pudieran utilizar uno quizá como sala de espera y el otro como para atención de las personas para no tener que estar erogando en su caso cuando sean muchos beneficiarios los que vayan a recibir el programa pues si se tendrá que utilizar otro espacio pero contamos con espacios en el municipio en donde se puede atender esta situación si vamos a tomar mucho en cuenta esta propuesta ya que este no me ha tocado hablar directamente con el con el delegado regional para ver por qué y la directora de desarrollo humano y social para ver por qué razón ha sido ahí a lo que comentarios que solamente he escuchado de ella ha sido porque tiene que ser un lugar amplio un lugar ventilado tiene que ser un lugar que cuente directamente con baño y que tenga el acceso a sillas de ruedas y tenga discapacitados por eso esa es la manera de que de que ellos dicen la regla de cómo nos pidieron al ayuntamiento todos prestados para para la unidad administrativa que es donde tienen su oficina para estar recibiendo ahí durante la contingencia cierto tipo de personas se autorizó por 10 días los toldos pues prácticamente no son de aquí del ayuntamiento pero si se les se les apoyó con esa situación pero voy a platicar con el delegado para para este para así llegar a un acuerdo y sobre todo pues bueno ver para que llegue el beneficio de la gente y si a mí me pidieran que fueran de garros casa por casa yo no personal iría de verdad porque si es necesario y me tocó estar en una reunión de adultos mayores y la verdad está quedando en lástima de verdad de cómo van los pobrecitos verdad entonces y son los abandonados no hay ni quien nos acompañe a veces llegan todos temblorosos se quedan hasta dormidos ahí esperando su su cuota verdad y este pero si vamos a ver la manera porque en el auditorio pues sería cuando generalmente se reparten para las becas Benito Juárez y eso yo creo que sería bueno pues la chamaquiza verdad pero cuando es para adultos mayores las instalaciones del DIP me parecen aptas pero por la cantidad de gente baños ventilación y accesos que tiene que tener de sillas de ruedas pues bueno vamos a voy a voy a platicarlo con el delegado para ver esta situación verdad adelante compañero Guillermo solamente dos dos comentarios en relación al día 8 de abril se llevó aquí en Autlan la entrega de los apoyos al adulto mayor este y fue obviamente en el salón mutualista el cual su servidor directamente estuvo en contacto con el presidente de la ciudad mutualista y ese fue en calidad de préstamo no va a generar ningún costo por otro lado el tema de que está presupuestado cierta cantidad para los pagos de prestación en ese caso de contratos y demás si bien es cierto está presupuestado pero más sin embargo mi punto de vista y colegiado con la tesorera cualquier egreso y pago que se vaya a hacer deberá ir acompañado con un punto de acuerdo para justificar el pago que se está realizando por ahí hay varios acuerdos o peticiones que se hacen al pleno que su servidor lo está haciendo y lo hago con ese fin una hacer el conocimiento a ustedes de ese pago y otra que tesorería se proteja la salida de ese recurso mediante un punto de acuerdo es todo gracias bien compañeros y compañeros regidores si no existe consideración alguna solicito secretario someta en votación económica el presente punto de la orden del día si presidente bien compañeras y compañeros regidores en votación económica quien esté a favor se va a levantar su mano quien esté en contra bien se aprobó por mayoría presidente muy bien secretario solicito continuar con la sesión de la sesión